No te vayas No te vayas porque no quiero extrañarte Y aun decirte Que no es justo lo que le haces a mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres Así vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin quererlo te me escapas de las manos Justo cuando amas te amo Yo quiero sentirme amada Y no se lo que estas pensando Y yo quiero sentirme amada Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas Cuando quieres Y solamente vale lo que tu sientes Y no te importa Cuéntalo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas Y regresas cuando quieres Así vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Sofí y Lili Los amores de Alejo No te vayas No seas tan egoísta Porque piensas Solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día En algún momento justo se regresa Y no quiero Que mañana estés llorando Si me besen otros brazos Y por otros suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero Porque de verdad te amo Y buscas en otros lados Lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Y lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tu sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol Cambias al sol de la luna Vas y vienes como el sol Y me enredas en tu duda Justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero No quieres corresponder Pero te marchas Pero te marchas Y regresas cuando quieres Así vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad A lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tu sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí Te piensas si